Hola amigos y amigos, bueno hoy voy a preparar un... he decidido preparar este pequeño vídeo tratando de no pasarme de 20 minutos o media hora máximo porque sé que si no es difícil que lo podáis seguir hasta el final y si es necesario pues haré otras partes si veo que se me va a dar claro y hoy os voy a hablar del tema del nombre de porcuna y de la hipótesis bueno, más que hipótesis, está casi ya como si vemos la enciclopedia de wikipedia y los últimos libros de texto está como un hecho, o sea, está como un hecho, no como una hipótese o sea, de una hipótese pasó un hecho, ¿no? suele pasar muchas veces de que el nombre de porcuna es una evolución fonológica natural de una forma, del nombre obulco a través de un proceso después veremos en el cual pasa de obulco a obolcón y de obolcón al árabe bulcuna y del árabe bulcuna a porcuna bueno, aparentemente así a simple vista, como que parece lógico, ¿no? sin embargo, vamos a ver algunos elementos aquí importantes de lingüística y de evidencias epigráficas perdón de, bueno, lo que está escrito en los documentos, los códices en árabe y vamos a ir viendo cómo no parece muy verosímil esta hipótesis para empezar lo que aparece escrito aquí podemos ver, por ejemplo, esto es un fascín o sea, de una edición de los códices de Al-Makri que es donde único se menciona este nombre que ahora ahora recientemente hay algunos bueno, no muy recientemente porque empezó casi a finales del siglo pasado se empezó a leer como bulcuna y durante mucho tiempo se estuvo utilizando la forma bulcuna pero ya en los últimos años parece que ya a raíz de las ediciones más científicas que se hicieron de Al-Makri que se trabajaron hasta con los 10 copias o versiones de los códices medievales de Al-Makri se pudo verificar que efectivamente no hay una razón lingüística en lo que está escrito para leer bulcuna y se terminó aceptando lo único que se puede leer que es balcuna de todas maneras lo vamos a ver vamos a empezar, por ejemplo, con esta edición fascín de los códices y vemos que efectivamente tenemos una que lo que está escrito ahí no hay signos diacríticos ninguno y lo único que hay escrito, digamos, literalmente es una B, una L una K, una WAU después la N, o sea la N y finalmente lo que se conoce como TAMAR, BUTA que parece como una especie de A griega al final con dos puntitos encima así que literalmente sería así como AT o TA para indicar el femenino o sea que si fuéramos a ser muy literal aunque no se pronuncie así se pronuncia aspirada al final A, si fuéramos a ser muy literal digamos que ahí estaría escrito a nivel consonántico B, L, K, U, O, W N, TA o AT algo así como en vez de bulcuna como se leyó en el siglo XI sino sería algo así como más bien BALCUNATA o en este caso que en el árabe clásico se cree que no se pronunciaba la T final sino como una aspiración BALCUNA o sea BALCUNA o esa aspiración al final o BALCUNA recayendo el acento en la U de Q porque suena un poco larga BALCUNA eso es lo que aparentemente está escrito ¿por qué? porque la regla del árabe clásico cuando no tiene signos diacríticos cuando no tenemos los signos diacríticos que no aclaran las vocales que acompañan de soporte a las consonantes siempre lo que se tiende es a leer por el sonido BA porque en los árabes no existe la E como tal ni la O sino A y U alarga acorta y corta y larga U corta o larga entonces solo en tiempos recientes relativamente recientes se introduce el sonido de la E en algunas combinaciones sobre todo cuando vas detrás del sonido por ejemplo de BA ¿no? BA por ejemplo una YOT entonces bueno pues ahí en esos casos sí se puede pronunciar como un BEI algo así como un BEI ¿no? pero en este tipo de ejemplos donde tenemos el fonema B seguido de una L lo normal es leerlo como BAL no como BEL o sea y mucho menos como BUL entonces aquí la lectura es BALCUNA eso es lo que está escrito BALCUNA no se puede pensar ahí en BULCUNA o sea el leerlo como BULCUNA es una mera decisión arbitraria de un autor que después vamos a ver quién fue quién lo hizo durante un tiempo tuvo más o menos éxito porque claro venía muy bien para explicar el nombre de BULCUNA hasta que se dieron cuenta los lingüistas de que eso no era científico porque no hay ni la más mínima evidencia de que ahí se haya escrito BULCUNA sino BALCUNA ¿vale? con esa aspiración final BALCUNA es una aspiración muy suave casi ni se nota BALCUNA que es el femenino es una manera de indicar un nombre en femenino en las transcripciones en castellano por lo general se omite esa H que no se debería omitir en las más científicas y más modernas se incluye pero durante muchos años la H final se omite en las transcripciones y se deja terminando en BALCUNA lo cual hace que se parezca cada vez más ¿entiendes? todo es una cuestión de ir de domesticación o sea una domesticación adaptación de lo que está escrito a lo que a ti te conviene que debe estar o lo que a ti te gustaría que estuviera escrito para que se parezca más a la hipótese que uno quiere defender ¿no? pero ahora vamos a ir viendo como en distintas ediciones esto lo he sacado de captura de pantalla porque obviamente en la mayoría de estos libros son prácticamente imposibles de conseguir pero bueno por lo menos he visto algunas capturas de pantalla donde se ve claro lo que está escrito de alguna de las ediciones diferentes que se han hecho esto aquí nada esto es para y bueno aquí vamos a entrar pero mejor vamos a seguir por esta vía bien esta es una de las ediciones que se hizo en español donde vemos que dice Cora de Porcuna ¿no? estos son los reinos de Córdoba país de Alzara la ciudad de Shekunda la arquería de Vazga y después viene la Cora de Porcuna que bueno realmente lo que está escrito no es Cora no es Cora de Porcuna como tal lo que está escrito aquí es lo mismo Balcuna o sea de nuevo tenemos escrito Balcuna o sea que no no está escrito pero bueno siempre se ha interpretado como que Porcuna ya está después tenemos aquí otro ejemplo aquí lo mismo de nuevo tenemos otra vez Balcuna no Vulcuna aquí lo vemos un ampliado ¿no? y volvemos a ver lo mismo Balcuna no Vulcuna o sea aquí lo mismo Balcuna ahí no hay signos diacríticos y aquí en esta edición de la edición de Bencaid tenemos también una edición española lo mismo sin signos diacríticos Balcuna Balcuna con esa aspiración H final muy simple muy suave algo así como Balcuna Balcuna casi no se nota como si fuera a hacer un aliento o a secar una jafa ¿no? echando aliento Ah Ah Balcuna Balcuna eso sería lo que está escrito y después aquí tenemos una otra versión también esta es del año 1969 donde hemos igualmente escrito Balcuna o sea todos han ido respetando lo que está escrito en el códice no está escrito Vulcuna ¿vale? y aquí tenemos lo mismo otra vez Balcuna y entonces aquí llegamos al responsable de todo se trata de Leopoldo de Aguilaz y Yangwas que bueno fue un gran arabista en eso no hay ninguna discusión y en el siglo XIX 1800 y algo no anoté la fecha aquí y cuando hice la captura de pantalla pero sé que es segunda mitad del siglo XIX en su estudio sobre el valor de las letras arábicas en el alfabeto castellano pues es donde él hace digamos él fue el que durante mucho tiempo influyó en toda una generación de historiadores en cómo se debe transcribir al español los nombres que aparecen en los textos en los documentos árabes sobre la historia de España entonces aquí vemos que cuando él está dando los ejemplos de cómo se debe leer la guau como una u larga detrás de determinadas letras nos menciona el caso de Bulcuna o sea él es el primero que nos pone lo de Bulcuna antes que el nadie entonces vemos qué hizo bueno pues hizo lo que no se debía hacer científicamente que el nombre que aparecía que aparece que están los códices siempre escritos sin ningún tipo de signos diacríticos salvo una versión en la que veremos está escrita con signos diacríticos y se pone claramente Balcuna y cambió el signo de la de la Fadja de la Fadja que estaba encima que era para una A corta la cambió por una Dama o una Doma que creo que es la mejor manera de pronunciar una Doma que es la que es como una especie de lacito que da el sonido de U y así convirtió Balcuna todo lo demás estaría bien aunque no aparece los signos diacríticos pero la pronunciación estaría bien pero cambió Ba por Bu y lo convirtió en Bulcuna quiere decir que lo que hizo fue simplemente su hipótesis o sea plasmar su hipótesis de que yo estoy seguro que ahí lo que está escrito es Bulcuna y por lo tanto yo voy a escribir Bulcuna ya está más nada y entonces esto influyó durante mucho tiempo en muchos investigadores historiadores gente que escribió historia de Porcuna y tal y entonces claro un Bulcuna con un Porcuna aunque todavía hay que explicarle esa R y esa O porque no se entiende y lo vamos a ver cómo es posible que los árabes no supieran escribir Porcuna o digo o al revés cómo es posible que los españoles que están allí conviviendo con los árabes no supieran pronunciar Bulcuna o Volcuna porque tienen que terminar pronunciando Porcuna si los castellanos los españoles y todos los andalusíes todos pronuncian la L perfectamente sigue sin cuadrar la historia todavía sigue siendo una hipótese muy poco verosímil pero como en línea general suena parecido Bulcuna Porcuna sobre todo por la terminación una que es muy común en muchos nombres antiguos visigodos adaptados del latín pues bueno pues la hipótese ya está gustó gustó no tuvo resistencia ninguna y así se quedó pero ya hemos visto que no es lo que está escrito lo que está escrito es Balcuna y entonces ya no hay una explicación lógica menos lógica todavía que de un Balcuna se pase a un Porcuna cada vez se va complicando mala cosa aquí tenemos otro ejemplo no creo que esto ya lo habíamos visto Balcuna ven este es uno de las de las últimas ediciones que se ha hecho el Códice donde se ha encontrado un Códice que yo sepa hasta ahora uno solo los demás no lo tienen uno solo que tiene signos diacríticos y es también si no me equivoco del siglo XII por ahí y vemos claramente que tiene una FATHA por lo tanto es BA ¿vale? ahí está claro y aquí tiene pues la DOMMA que es la el sonido de la U que al combinarse con la U escrita da una U larga ¿no? entonces y finalmente tenemos la FATHA otra vez encima de NUM por lo tanto NA una corta porque siempre la FATHA es muy corta NA y terminado en este caso solo de la aspirada de la HA no de la no de la no de la tamarbuta sino de la HA ¿vale? o sea que aquí le daríamos algo así ya en este sentido bien más aspiradito digamos sería VALCUNAH 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 también puede haber sido con el acento recaído en el centro en este caso lo que sería la la penúltima síleva que es lo que se recomienda para el árabe clásico VALCUNAH o sea VAL tiene que ser rápido porque es una FASCA VAL así VALCUNAH 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 esa sería la pronunciación de esto que está escrito por lo menos en un códice hasta ahora nada más que lo he visto en un solo códice documentado como en un solo caso en el resto de los casos siempre sin signos diacríticos ninguno o sea por la tamarbuta pero que lo que tiene los dos puntitos que lleva la tamarbuta que es exactamente esto mismo pero con dos puntitos encima no es realmente un signo diacrítico como tal es que así se representa la tamarbuta exactamente igual que esta forma pero con dos puntitos como este encima entonces en las otras variantes siempre es VALCUNAH literalmente sería algo así como VALCUNAH o VALCUNAH pero claro esa forma de pronunciar VALCUNAH VALCUNAH se cree que es muy muy antigua incluso anterior al árabe clásico ya la mayoría de los expertos creen que ya en el árabe clásico bueno esa forma era como en todas las lenguas hebreas que terminan en ta el egipcio también termina el femenino en at y se pronunciaba pero en el árabe clásico se cree que ya se había perdido esa pronunciación o poquito después del árabe clásico ya por lo menos sabemos por prueba clara de la gente de la gente de la gente que habla árabe que en el árabe moderno por decirlo de alguna manera o renacentista para acá por lo menos tenemos la bastante evidencia clara de que no se pronunciaba ya esa T y se quedaba como una aspirada igual que aquí o sea VALCUNAH VALCUNAH es un nombre femenino en este caso ya te digo este es el único caso que he encontrado donde están todos los signos diacríticos y no hay un VALCUNAH sino un VALCUNAH seguimos bueno ahí ya habíamos estado y ahora vamos a entrar en lo que he traído para comentar aquí unos gráficos donde lo vamos a ver todo mucho mejor bien vamos a empezar por VALCUNAH nos vamos a empezar por el tema de la propia inscripción esto es lo que aparece en uno de los códices en el resto recordad que no tiene ninguno de estos signos diacríticos ¿vale? entonces solo se lee pero aún así lo han leído los expertos los que saben lo han leído siempre así como VALCUNAH con la H detrás casi ni se aspira y por eso algunos no la reproducen y los más científicos los más rigurosos los que son más literales si la incluyen en las transcripciones literalmente lo que estaría escrito sería esto aquí lo vemos ¿no? bueno aquí lo tengo puesto sin en la versión original sin signos diacríticos ¿vale? sería la B la L la K la WOW la N o sea la N y este sonido de la de la Tamar Bhuta que es algo así como VALCUNAH o VALCUNAH ¿vale? y aquí lo he tomado del mismo documento simplemente lo que he hecho es esto que está aquí lo he ampliado aquí arriba ¿vale? lo he ampliado de otro color pero es lo mismo para que vean que no me invento nada y aquí sería bueno pues explicando lo que tiene ¿no? la FATHA en este caso la FATHA que es una A corta en este caso va la L que lleva encima el SUCUM el SUCUM es el grado cero o sea indica que esa consonante no lleva en absoluto ninguna ninguna vocal y que debe estar ligada siempre a la sílaba que le precede o sea que digamos que esto establece como una especie de morfema separado de lo demás o sea VAL o sea que VAL VAL rápido VAL VAL es un morfema ahí está separado del resto entonces sería VAL y después vendría Q porque aquí al tener una una DAMA que se pronunciaría realmente DOMMA una DOMMA U que es una U corta después tiene la U que al estar unida a las dos seguida a las dos obliga a una U muy larga ¿vale? entonces seríamos VAL Q o sea VAL Q y ya después tenemos la NUM con la FATHA encima por lo tanto NA y después finalmente la TAMARBHUTA que ya sabemos que es AT o TA pero que se supone que ya no se pronunciaba en el árabe por lo menos andalusí se cree que no se pronunciaba casi seguro y probablemente se terminara con una ligera aspiración como se sigue haciendo todavía en el árabe clásico actual que la gente del mundo árabe que habla árabe clásico esa TAMARBHUTA final la dejan como una aspirada muy suave por lo tanto que tendríamos VAL Q NAJ eso es lo que estaría creído y repito esto en un solo códice que he visto hasta ahora porque en el resto de las ediciones de los otros códices siempre están sin signos diacríticos y todos los han interpretado así en las ediciones científicas VAL Q NAJ VAL Q NAJ y en las ediciones más adaptadas al castellano al español sin el signo diacrítico encima de la U para indicar que es larga y sin la H final directamente VAL QUNA y durante un tiempo desde 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 finales del siglo XIX como hemos visto hasta que llegaba llegó la época de la investigación digamos científica de filología científica arábiga tan se estuvo escribiendo transcribiendo ese nombre que aparecía en los mismos libros incluso sin los diacríticos tal como aparecía en los códices pero te lo leía en VAL QUNA por la por ese señor que hemos visto Yawas que fue el que primero que dijo que puso reconstruyó el nombre como VUL QUNA porque él quiso pero no porque estuviera en ningún códice ¿vale? entonces debe quedar claro que no existe VUL QUNA escrito en árabe no tenemos prueba de que se haya escrito VUL QUNA de lo único que tenemos evidencia es de que se escribió VAL QUNA con esa aspiración suave al final VAL QUNA ¿vale? es desde lo único que tenemos evidencia y por la mayoría de los códices aunque no tienen signos diacríticos y en este caso por este ejemplo que sí se ha conservado no sabemos si fue porque el autor dedujo que debía pronunciarse así o porque sabía que se pronunciaba así pero ahí está VAL QUNA así que ya nos tenemos que olvidar de VUL QUNA ¿vale? ha sido ya les digo una hipótese que se convirtió en un dogma al ser una autoridad el que reconstruyó los signos diacríticos y aquí nos puso una dogma aquí delante y para que se pronunciara VUL QUNA entonces a partir de ese autor durante un tiempo como ya dije eso se creyó que era así pero no es así no existe ningún códice antiguo de las ediciones de Almacri donde se puede haber VUL QUNA no existe bien entonces ahora vamos a entrar en una parte muy interesante en todo esto y es aquí tenemos un pequeño gráfico donde yo resumo todo esto ¿no? VUL QUNA bien tenemos transcripción correcta o sea vamos a ver ahora cómo realmente un árabe podía o no podía transcribir el nombre por cuna o sea vamos a hacerlo al revés vamos a suponer que el nombre de árabe de Malcuna como se cree realmente deriva porque en la localidad ya existía el nombre por cuna vamos a partir de eso bueno pues un árabe podía perfectamente escribir por cuna simplemente lo único que tenía que hacer era escribir esto tal como está aquí ¿no? VUL QUNAT o sea VUL QUNA ya está de esa manera escribía por cuna ¿por qué? porque en el árabe no existe la O y tiene que utilizar en los dos casos aunque sea en el principio igual tiene que escribir BU la sílaba BU porque no existe la O como tal entonces escribiría VUL QUNA o sea no tiene casi diferencia ¿no? si bien, sin embargo nos hacen lo que nos dicen en todos los libros es que de VUL QUNA mal leído VUL QUNA o intencionadamente leído VUL QUNA para que pegue más la hipótesis para que tenga más solidez la hipótesis que de VUL QUNA vendría por cuna repito no hay no hay ninguna prueba sobre eso quiere decir solo tenemos que los árabes decían VUL QUNA a un lugar que se cree que era por cuna que tampoco tenemos la prueba contundente de que sea por cuna de verdad que no la tenemos porque en la descripción no solo se habla de varios lugares de Córdoba no de Jaén y se mencionan varios sitios de Córdoba y se menciona este lugar VUL QUNA que alguien decidió que por el parecido tenía que ser por cuna bueno por cuna está en Jaén no en Córdoba eso para empezar pero es que no indica nada no indica nada más que nos diga está claro que VUL QUNA es por cuna no o sea la hipótesis solo ha partido de la similitud sobre todo a partir del siglo XIX de la pronunciación que introdujo ese autor de los tiempos modernos de leer VUL QUNA donde solo está escrito VUL QUNA entonces al leer VUL QUNA sin aspiración final y vendiéndole una U delante claro se parece más a por cuna y ya está y por ahí ha partido todo no hay más no hay más no hay ninguna evidencia más no hay nada más entonces la cuestión es la siguiente vamos a suponer yo la hipótesis que tengo es que VUL QUNA no tiene absolutamente nada que ver con por cuna así que ya esto está quedando cada vez más claro no tiene nada que ver con por cuna porque incluso si el nombre por cuna ya existía cosa que yo creo que ya existía en la época árabe el nombre por cuna porque para mí está claro que viene de porcus puercos y viene de la tradición que está escrita en una inscripción latina que apareció en la actual por cuna donde se habla de una gran lechona que tuvo 30 y pico lechones esto fue un acontecimiento tan grande impresionó tanto que hasta tenía una estatua creo si mal no recuerdo en el lugar en por cuna yo no sé si existe todavía ya desapareció o no pero la inscripción existe entonces por eso tomó el nombre por cuna por ese hecho milagroso de una lechona una puerca por cuna ese es el lugar de la puerca eso es latín puro pues que tuvo esos 30 y pico lechones entonces también es un símbolo de fertilidad y de abundancia tremendo que a la vez tiene que ver con la propia etimología de Ibolka como lo he publicado que en raíces transseoroasiéticas altaicas turquicas sobre todo significa exactamente eso la ciudad de la abundancia de la riqueza de la prosperidad quizás no sea casualidad bien en cualquier caso yo creo que el nombre ya existía y si un árabe hubiera querido escribir el nombre por cuna en árabe lo que nos habría dejado en la fuente si se hubiera querido referir realmente a la ciudad de por cuna lo que nos había dejado en la fuente sería burcuna ya está ya está no tenía ningún problema en escribirlo burcuna no iba a escribir balcuna y tampoco tiene sentido que los habitantes nativos del lugar que hablan digamos el andalusí o que ya están o incluso los que hablan español que se quedan después hablando el español ya cuando el castellano ya se introduce con fuerza en andalucía vayan a terminar pronunciando o sea el nombre que están escuchando balcuna balcuna lo vayan a terminar pronunciando por cuna es que no no tiene sentido le hubieran dejado tal cual balcuna que problema tiene un español para transcribir el nombre balcuna ninguno son sonidos que tenemos nosotros en nuestra lengua normal entonces si yo estoy oyendo un árabe que se refiere a un lugar como balcuna porque todo el pueblo entero lo vamos a poner de acuerdo para escucharlo mal y transcribirlo mal y convertirlo en por cuna y más sabiendo que si decimos por cuna estamos permitiendo que nuestro pueblo lleve el nombre de un puerco y el puerco desgraciadamente en muchos lugares se toma como algo sucio entonces no tiene sentido al contrario lo lógico sería que si el nombre hubiera sido en árabe burcuna y le sonara por cuna la gente le hubiera puesto entonces una L y lo hubiera convertido en balcuna o en por cuna para que no se pareciera a un puerco o sea se hubiera hecho lo contrario señores cuando analizamos las cosas con sentido común y de acuerdo también a las leyes de los cambios fonéticos nos damos cuenta que esta hipótese de balcuna que de balcuna los hablantes de español lo convierten en por cuna no tiene ni el más mínimo sentido y repito balcuna no vulcuna sino balcuna es lo que está escrito vale no tiene ni el más mínimo sentido y si los árebes hubieran querido transcribir el nombre de por cuna porque ya se hubieran querido referir a por cuna no hubieran escrito burcuna porque lo sabían escribir por lo tanto esa balcuna que se menciona como un lugar de Córdoba no de Jaén no de Hayán sino de Córdoba no tiene en absoluto nada que ver con por cuna esa es mi hipótesis y la defenderé aquí en China y la conchinchina y mi hipótesis se basa como estáis viendo en el sentido común y en la propia lingüística y en los cambios fonéticos que no son para nada lógicos en esto pero vamos a seguir ahora nos vamos a ir a Ovolcón vale se nos dice que en la época en que los árabes crean balcuna es una adaptación o sea es la pronunciación o la transcripción en árabe de Ovolcón Ovolcón lo tenemos testificado en una inscripción latina del siglo VI bueno no se ponen de acuerdo si cuartos pero por lo que he visto la mayoría de los autores no ponen de qué siglo pero hay un autor que dice que es del siglo VI vale da igual es fisigoda Ovolcón la inscripción dice exactamente Ovolcónense claro sabemos que ese ensiense nos deja Ovolcón por lo tanto en esta época Ovolcón era el nominativo ese Ovolcón convertido en nominativo de lo que era el antiguo Ovolcón antiguamente era Ovolcón el nominativo no Ovolcón responde a una herencia griega porque precisamente en los textos griegos es donde siempre aparece escrito Ovolcón o sea no es una no desciende directamente del latín desciende del acusativo griego Ovolcón que es la forma en acusativo griego de Ovolco por alguna razón tuvo mucha influencia ese acusativo griego Ovolcón y se convirtió terminó convirtiéndose digamos en el nominativo Ovolcón así entonces este era el nombre en esos momentos en la época visigoda era Ovolcón a unas malas podría haber sido Ovolcón pero bueno da igual Ovolcón es lo que tenemos documentado bien ¿podían los árabes escribir Ovolcón? claro que podían aquí lo tenemos Ovolcón habrían escrito esto Ovolcón ¿por qué escribir Ovolcón no tiene ni el más mínimo sentido? señores esto es otro disparate aunque no lo vendan como algo que está demostrado perfecto mira 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 la secuencia mira y Volca o Volco después hablaremos de eso no hay ninguna similitud después seguimos Ovolcón ahí sí hay una clara similitud y después dicen Ovolcón a Volcuna claro leído como Volcuna está clarísimo está clarísimo y de Volcuna entonces ya a Volcuna claro cuando nos ponen todas esas secuencias sin ningún tipo de explicación lingüística ni aplicando ni los valores lingüísticos ni la fonética ni la fonosintáctica ni tampoco el tiempo necesario para las transformaciones que hay que tener en cuenta que no se hacen de la noche a la mañana cuando no se toma nada de eso en cuenta ni siquiera el sentido común obviamente cualquier hipótesis encaja pero no cualquier árabe podía perfectamente escribir Ovolcón de esta manera Ovolcón son sonidos que él tiene perfectamente en su lengua porque va a escribir algo como Balcunaj que no se parece prácticamente nada a Ovolcón porque va a omitir la O inicial cuando puede escribirla él la puede escribir perfectamente él puede escribir Uvolcón él puede escribir perfectamente Uvolcón porque va a omitirlo porque va a convertir Bo en Ba porque si él tiene sonido de la Bo que lo escribe como con una con una dogma o con una guau misma y da igual pero escribe el sonido Bo ¿por qué? no tiene sentido y ya después al final claro porque va a añadir detrás de la N el sonido de la Tamarbuta ¿vale? bueno le añade para indicar que es una que el nombre femenino pero es que Ovolcón como tal ya no es un nombre femenino entonces hay muchas hay muchos inconvenientes aquí cuando podían perfectamente haber escrito esto Uvolcón ahí Uvolcón para ellos transcribir lo más exactamente posible Ovolcón esa es la única manera que podían hacerlo pero nos van a escribir Balcunah encima Balcunah Balcunah es un nombre que existe en el árabe medieval que viene a través de la vía franco-italiana ¿vale? que existía también en el latín medieval pero por vía franco-italiana y que remonta a una antigua raíz indoeuropea que significa Balcón o sea Balcunah en árabe es Balcón porque entonces van a utilizar una palabra que en árabe que no es árabe pero que los árabes entendían como Balcón y que viene por vía por vía francés italiano latín medieval de igual pero que es indoeuropea no es árabe que es indoeuropea y que significa Balcón porque van a utilizar exactamente una palabra una forma que se interpreta como Balcón para transcribir el sonido Volcón que podían perfectamente verlo escrito como Ubulcún basta con esta simple imagen que ustedes están viendo aquí esta simple infografía para refutar por completo esta hipótese como una auténtica falsa esta hipótese es una falsedad o sea Balcunah no puede ser de ningún modo la transcripción que un árabe haría de Ovolcón de ningún modo yo sé que esto nos va a gustar y sobre todo va a disgustar más que no solo nos va a gustar sino va a disgustar probablemente a algunas personas no sé a quién exactamente no tengo a nadie en mente pero me imagino que habrá mucha gente muy contenta y muy feliz de que Balcunah esa única mención que hay en esos documentos de Almacri como un lugar de Córdoba realmente fue un error un despiste del autor pero se estaba refiriendo a Porcunah o sea al antiguo Ovolcón y entonces ya hay mucha gente muy feliz con que este es el nombre árabe Balcunah que claro lo leen convenientemente como Ovolcunah y le quitan también la H final ese es el nombre árabe de Porcunah y por lo tanto la forma árabe de Ovolcón o de Ovolcón pero este simple gráfico demuestra lo absurdo de esa hipótese Balcunah no es de ningún modo la transcripción de Porcunah para nada ni es la transcripción de Porcunah suponiendo que ya existiera Porcunah que estoy seguro que ya existía en la época árabe probablemente ya existía el nombre de Porcunah en el lugar o sea que no solo sería Ovolcón sino que ya en la época propia de los árabes a lo mejor ya existía Porcunah o existía Ovolcón y Porcunah los dos nombres a la vez ni es tampoco lo contrario o sea ni tampoco Porcunah es una evolución de Balcunah pero lo que sí está claro que Balcunah Balcunah no es de ningún modo la transcripción de Ovolcón cuando ellos podían perfectamente haber escrito Ovolcun no lo es yo creo que esto es suficiente para demostrar el absurdo de esta hipótese por lo tanto esa referencia que tenemos en un único autor árabe medieval de esa Balcunah no se está refiriendo a Porcunah sino a otro lugar a otro a fin de cuentas como una especie de Cora un Pagos en un lugar pequeño no es ni siquiera una gran ciudad digamos una pequeña ciudad de Córdoba o un pequeño lugar de Córdoba que se llamaba Balcunah que en esa época ya tenía el sentido en el árabe de esa época ya tenía el sentido adoptado por vía la hidroeuropea medieval a través del latín medieval de francés del italiano ya tenía el sentido de Balcón o sea un lugar que por lo que sea le llamaban el Balcón que no tiene nada que ver con Ovolco ni con Porcunah es otra cosa no tenemos sencillamente no tenemos ninguna referencia en árabe del nombre de Porcunah así de claro ni tenemos ninguna referencia en árabe del nombre de la evolución de Ovolco escrito en árabe porque si lo tuviéramos tendríamos que encontrar esto y no existe Ovolcún no tenemos escrito Ovolcún por ninguna parte en un texto árabe así que sencillamente en la época árabe nadie reflejó por escrito el nombre de Ovolcún o de Porcunah nadie y bueno espero que esto resulte de interés es lo mismo y que se tengan en cuenta los criterios lingüísticos entonces repito yo pienso que el nombre de Porcunah podía haber estado existiendo ya en la época árabe pero en ese caso tendríamos que haber tenido si hubiera habido si hubiera existido digamos una transcripción árabe del nombre Porcunah habría sido Burcunah porque podían perfectamente escribirlo igual Burcunah en este caso como el nombre femenino Porcunah si le hubieran añadido la Tamarbuta detrás y hubiera quedado Burcunah igual que Balcunah no es que lleva la misma aspiración atrás por la Tamarbuta hubieran hecho lo mismo pero Burcunah no haría falta escribir Balcunah que no tiene nada que ver habería escrito Burcunah pero tampoco tenemos esto en los textos por eso es que insisto no existe en ningún documento árabe de la historia de España mención ni a Porcunah suponiendo que existiera en ese momento ya se conociera con ese nombre ni a Ovolcón no existe esto es una hipótese absolutamente errónea desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista también del sentido común que como ya sabemos lamentablemente el sentido común es el menos común de los sentidos un abrazo a todos los sentidos y Gracias por ver el video.